Este Evangelio conocido como el de las Bienaventuranzas viene a llenarnos de ánimos hermanos en este domingo a nosotros que estamos caminando la vida muchas veces bombardeados por los criterios del mundo por los medios masivos de comunicación, por la propaganda, por el horóscopo por tantas cosas que van como minando la vida y el momento presente Las Bienaventuranzas son un programa para ser felices diferente al que el mundo te quiere vender un programa que hay que escuchar, que hay que meditar para poder vivir es una palabra de vida, es un candil en medio de la oscuridad este mensaje de las Bienaventuranzas del Señor Jesús porque ¿quién de nosotros no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere alcanzar la paz? Vivir tranquilos, vivir cómodamente, confortablemente estar contento con el entorno, en la relación con las personas satisfecho con nosotros mismos, con nuestras maneras de proceder, de actuar nuestros criterios, nuestras decisiones y todo eso se podría alcanzar si nosotros nos alimentáramos más de la palabra de Dios la palabra es luz para nuestros ojos por eso, aunque sea brevemente, viene bien compartir esta reflexión de las Bienaventuranzas esa carta que nos hace a nosotros felices según Jesús ¿cómo vamos a ser felices? y ustedes van a notar, ya lo saben seguramente de memoria como estos criterios no tienen nada que ver con los criterios del mundo el mundo te dice todo lo contrario de la Bienaventuranzas por eso, la invitación es escucharla de nuevo a no creer que ya la sabemos como algo que ya me lo han dicho sí, puede ser que te lo hayan dicho pero volverlas a reflexionar, a meditar, a orar juntos esto nos va a posibilitar quizás que alguna de estas Bienaventuranzas son ocho, pero a una o dos que podamos verla de una manera diferente en esta tarde y que la podamos decir bueno, a ver, esto voy a tratar de cambiarlo en mi criterio personal voy a empezar a vivir con este proyecto es un proyecto que Dios quiere porque te quiere en paz te quiere feliz pero fíjense el Señor comienza hablando de los pobres porque el reino de Dios les pertenece la mentira del mundo es poner la seguridad en las riquezas y las riquezas están vacías de esta seguridad en sí mismas no te pueden llenar a mí me gusta dar este ejemplo ¿cómo será que no llenan las riquezas? que los que tienen más todavía quieren más o sea, que no se llenaron entonces a mí, que me falta tanto ¿para qué me voy a afanar y me voy a agitar? para llegar a esos niveles de esclavitud donde parece que el que tiene más quiere más entonces a mí una mirada simple y sencilla me dice eso no llena entonces voy a elegir cómo querés vivir pero dice que el verdadero feliz es el pobre el que necesita de poco porque ya lo tiene todo para meditar felices los que tienen hambre porque serán saciados hambre de la palabra de Dios miren, el soberbio cree que ya está satisfecho que no necesita de nadie yo me acuerdo de una persona que que se ufanaba un poco de decir yo todo lo que he conseguido lo he conseguido por mí mismo con mi trabajo a mí nadie me dio nada y no murió bien no murió bien porque el que cree que con su fuerza puede conseguir la felicidad se equivoca tener hambre de Dios es necesitar de su palabra es saber que todo no lo podés con tus puños todo no lo podés con tu fuerza es bueno sentirse hambriento delante de aquel que te puede llenar felices los que lloran porque reirán hace un par de tarde caminaba por la plaza y escuché la conversación de un niñito con la mamá muy muy sencilla muy ingenua mamá mostrame el pinchazo y la mamá le dice mirá este es el pinchazo dice ¿y te dolió? no le dice la mamá esa respuesta le va minando a nuestros hijos la capacidad de encontrarse con sus propias emociones ¿por qué no llorar cuando algo te duele? ¿por qué darle a los hijos la imagen de que yo soy omnipotente cuando al chiquito le vayan a poner la vacuna va a decir a mí me duele porque soy un pobre infeliz pero a mi mamá no le duele ¿no sería mejor el mensaje para educar bien a los hijos es que asuman las emociones del momento lo que les está pasando sin reprimirlos sintiéndose también hoy estoy triste miren el lenguaje de la bienaventuranza dice felices ustedes los que lloran ¿cuánto de nosotros se nos ha criado de que los hombres no lloran? y es mentira y así hemos fabricado gente que se enferma justamente por no llorar a tiempo por no decir lo que le pasa miren como las bienaventuranzas son sanadoras y nos enseñan que problema de decir que estás triste y que tenés ganas de llorar para elaborar un duelo una pérdida lo que fuera las bienaventuranzas te enseñan eso felices ustedes cuando los hombres los odin y los excluyan a causa de mi nombre en esto hay mucha gente que se equivoca porque en verdad que la gente tiene problemas de relación hay mucha gente que es segregada no tenida en cuenta y a lo mejor porque se lo merece la bienaventuranza es cuando haciendo lo bueno aún así te persiguen yo me doy cuenta porque cuando vienen a verme y me dicen padre mire yo hago esto 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 y mire cómo me pagan bueno ahí no entendiste nada la bienaventuranza porque la bienaventuranza es justamente hago el bien y me persiguen entonces no debiéramos ir a preguntar mire lo que me pasa si yo soy tan bueno y anuncio a Jesucristo y la gente me rechaza ahí sos bienaventurado ven que necesitamos constantemente volver a leer no es San Luca capítulo 6 alegrense y llenes de gozo dice el Señor porque la recompensa será grande en el cielo y en contraposición de la bienaventuranza acá el Evangelio menciona unos ayes o sea hay hay de este hay de aquel quiere decir guay diríamos pero guay con aquellos ricos porque ya tienen su consuelo no se refiere a las riquezas materiales sino al sentirse satisfecho al margen de Dios porque las riquezas materiales si son producto de tu honradez de tu trabajo y de tu esfuerzo está bien pero si eso te satisface de tal manera que ya ni Dios encuentra lugar en tu corazón entonces te ahogaron te mataron hay de aquellos que se sienten entonces ricos que se sienten como que ya han tocado el cielo con las manos hay de ustedes los que ahora ríen porque conocerán la afición y las lágrimas en contraposición de lo que decíamos antes hay de ustedes cuando los elogien de la misma manera trataron ellos a los falsos profetas y en el mundo díganme nosotros cuántas personas viven esperando la aprobación del entorno para sentirse bien y si de alguna manera a ver en las redes sociales no le han puesto lo suficientes me gusta a la foto que se hizo después de la peluquería yo no tengo ese problema entonces ya se vienen a menos ¿por qué? porque no les gustó no les gustó esa gente que vive del criterio ajeno de esa gente hay que hay que gritar un hay hay de esa gente que vive por el criterio ajeno que vive pendiente del que dirán y construye su felicidad de lo que digan los demás eso la tienen bastante difícil porque nadie se levanta pensando en hacerte feliz a vos de hecho cuántos de nosotros nos levantamos y nos acostamos y el mundo ni se entera el mundo en general no está pendiente de nuestra felicidad somos nosotros los que nos tenemos que analizar con esta palabra de Dios y descubrir el camino y les digo una cosa hermano este camino es largo es difícil lleva toda la vida pero no se lo descubres solo necesitas de otros hermanos que te animen hermanos que te corrijan hermanos que no tengan miedo de decirte mira estás equivocado en esto en aquello hermanos que puedan descansar mostrándose sin careta delante de los otros una pequeña comunidad de hermanos es ahí donde se da no se da en un grupo de centenares de personas donde somos anónimos y no nos conocemos tenemos que tener una experiencia vivencial de hermanos una fraternidad un grupo que se haga comunidad donde yo descanse y crezca con la palabra de Dios y con la presencia de los hermanos los hermanos tienen que animar y corregir las dos cosas si en tu en tu comunidad no se dan estas dos cosas ahí falta una vuelta de tuerca hay que decir a ver porque siempre estamos corrigiéndonos y nunca nos animamos o al revés hay comunidades en las que yo he participado y se hacen discernimientos comunitarios donde todo está perfecto y pasan los años y todo es perfecto y es raro ¿no? porque si somos humanos y algo tengo que algo me tienen que ayudar a cambiar hay que dudar de los dos extremos tienen que haber las dos cosas en la vida a veces somos acertados en las decisiones y a veces metemos la pata necesitamos una pequeña comunidad que nos ayude a corregir estos errores las bienaventuranzas son un camino la iglesia los propone hoy de nuevo para que aprendamos a ser felices no con los criterios del mundo sino con los criterios que vienen de parte de Dios que no con los criterios no con los criterios lejos que no con los criterios no con los criterios Gracias.